Hoy estuvimos en el municipio de Santuario, estábamos en 1, 2, 3 a la escuela otra vez. Queríamos que nuestros niños tuvieran acompañamiento desde la oficina de Primera Dama, ya que nuestros niños han desertado de la escuela y es por eso que quisimos venir, invitarlos, decirles de la importancia de la educación y de volver a estar en la institución educativa, compartir con los amigos y recuerden que lo mejor que podemos tener es el estudio, la educación, el compartir con los compañeros para un mejor futuro.